El huésped es el invitado de honor de un hotel, la persona más querida y la más importante dentro del establecimiento. Por lo tanto, debemos tratar de que su estadía sea de lo más placentera y procurar cumplir con todos sus requerimientos. Evidentemente, existirán aquellas solicitudes difíciles de cumplir, pero en la gran mayoría, el establecimiento turístico deberá estar preparado para responder de manera inmediata. La recepción no sólo representa el centro de información del establecimiento, sino también un agente de viajes personal que apoyará al huésped durante su estadía en el lugar de su visita, por lo que debemos estar preparados para satisfacer su necesidad y orientarlo hacia una estadía placentera. Hay que tomar en cuenta que si su permanencia en el hotel es muy buena, pero su experiencia en el lugar que está visitando es mala, la estadía en general no será de lo mejor. La recepción debe estar preparada para brindar información importante acerca del destino, por ejemplo, sobre medios de transporte y tarifas, lugares de entretenimiento, establecimientos de comida, tipos de comida, reglas de etiqueta, horarios y tarifas, museos y lugares de interés con su descripción. En definitiva, el recepcionista debe conocer no sólo los sitios que se encuentran en la localidad donde se encuentra el hotel, sino también las características de cada uno de estos servicios con el fin de orientar al huésped en la selección de lugares que presenten características de seguridad y altos niveles de calidad. En ocasiones, la recepción hace contacto directo en estos sitios de interés, generando alianzas y obteniendo beneficios para sus huéspedes con descuentos o cortesías. El huésped es la razón del negocio hotelero y su invitado de honor. Hacer que su estadía sea agradable es tan sólo una parte del trabajo del recepcionista polivalente.